Y hablando de cobertura de emergencias, la Conred se reporta en números rojos del borde del colapso y prevé el despido de por lo menos el 60% de personal debido a la crisis financiera que enfrenta. Las autoridades también sostienen que por el momento, o al momento de un desastre natural en Guatemala, la respuesta, dicen, sería negativa, es una falta de respuesta. Un total de 15 millones de quetzales es lo que está solicitando la Coordinadora Nacional para la Revolución de Desastres para hacer efectivo el pago de salario a más de 400 trabajadores. De no ser así, se corre el riesgo incluso de no atender algunas emergencias que se pudieran presentar durante esta época y temporada de huracanes. Dependiendo de la situación financiera, en este momento ya más o menos el 30% del personal de Conred no va a recibir su salario el mes de julio. Y a partir de agosto tendríamos que o prescindir del servicio del 60% del personal de Conred, o esperar si se pudiera lograr alguna ampliación presupuestaria que pudieran recibir sus honorarios con algún atraso. En una nota enviada por el Ministerio de Finanzas al Secretario Ejecutivo de la Conred, la cartera del Tesoro recomienda cubrir estos compromisos con su presupuesto vigente, al prever que no se dispone de espacios presupuestarios ni disponibilidad financiera, adicional al monto aprobado, que es de 49 millones 180 mil quetzales. Según explica Alejandro Maldonado, dejarlo sin recursos es una bomba de tiempo. Estamos hablando del personal de logística, de bodegas, de pilotos, de evaluadores, de personal como geólogos, como ingenieros, como arquitectos, todo el sistema prácticamente se vendría a detener a partir de agosto. Según explicó Maldonado, el presupuesto de la Conred se agota y los únicos que podrán pagarse son los servicios básicos como agua, luz y teléfono, pero habrá limitaciones en programas de gestión de riesgo y prevención de desastres. Reporto, para Noticiete, Inicio Fuentes, en Cámara, Luis Menjío.